de Nuevo León, vamos a ver esto, Carlos Pereira. Que es el papá del joven Patricio, a quien vimos a mediados de semana golpear a otro joven, a un guardia de seguridad de una zona residencial llamada Lomas de Angelópolis en Puebla. Bueno, el padre habló con Imagen Televisión, con nuestros compañeros de Imagen Televisión Puebla, sobre estos hechos. Reveló que por lo pronto su hijo ya está en Estados Unidos, en algún lugar de California. Días anteriores, en el turno de este muchacho, había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, pidiendo las cosas de mala manera. Se le dijo que no hiciera eso. Hasta ese día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos, porque no servía la pluma, no servía la tarjeta. Hasta que lo desesperó, y pues, sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo, ¿no?, de este muchacho. Y de prácticamente toda la empresa de seguridad que tiene contratada el fraccionamiento. En el caso de mi hijo, pues, lo mandé a California, que estuviera un rato por allá, con unos familiares que tenemos. Y, pues, nada, o sea, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada, ¿no? Yo ya hablé con él, él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas instancias, y este fue, ¿no?, uno de esos casos. Ahorita se victimiza una persona que ustedes no saben cómo trabajaba en realidad, y nosotros sí, porque lo vimos día a día. Ojalá le vaya bien, la verdad es que no quería que llegara a esas instancias, pero bueno. Yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque, pues, hay mucho odio por parte de la gente que le digo, acusa sin saber, ¿no?, juzga, como si fueran unas personas ejemplares, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí. Sí, vivimos en Unión Libre, ya tenemos una relación de siete años. La verdad es que no voy a hablar de otros incidentes ajenos a este, porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver. Y eso es lo que me molesta de las redes. La palabra del padre del joven Patricio, del joven Patricio Pereira, después de lo que ha sido esta semana para ellos, e informándole a Imagen Televisión, Imagen Televisión Puebla, que el hijo, que el joven, salió de México, que está en California. Consultamos con la Fiscalía de Puebla, les preguntamos qué van a hacer ahora que el joven Patricio no esté en México. La respuesta de la autoridad es que van a seguir el proceso hasta que el joven se presente ante el juez o lo presentarán ellos. Pero nos dijeron que por no ser un delito grave no medita solicitar una ficha roja a la Interpol. Nuevo León, Nuevo León, ¿qué está pasando ahí y qué ocurrirá en los próximos minutos? Falta una hora y media. En hora y media, Samuel García dejará el gobierno de Nuevo León para, como ha dicho, dedicarse de lleno a su campaña, para buscar votos, para tratar de ser presidente de la República. En su lugar, al menos hasta este momento, 22.33 de la noche, todo indica que se quedará la mano derecha de Samuel García, Javier Navarro, el secretario de gobierno, se quedará como encargado de despacho. Todo gracias a una suspensión a su favor dictada por un juez federal que es hasta el momento la carta más alta en este juego, en este palenque en que se ha convertido la sucesión en Nuevo León. Pero esta suspensión puede ser impugnada por otro amparo y así hasta que esto llegue a un tribunal o a la Suprema Corte. Así está Nuevo León a menos de 90 minutos de que se vaya Samuel García. Ayer fue el Congreso pegando una notificación en el Palacio de Gobierno diciéndole a Samuel García ya elegimos gobernador. Hoy un juez federal le responde al Congreso de Nuevo León que no, que Luis Enrique Orozco elegido por la mayoría de diputados del PRI y el PAN no puede ejercer como interino y que Javier Navarro, secretario general de gobierno, debe quedarse como encargado del despacho. La suspensión, el documento del juez, fue pegado en la ventanilla de una oficina que nadie atiende en el Congreso local. Así, los nuevos usos y costumbres de la política en el Estado. Así, la guerra de amparos en el pleito por la silla de Nuevo León. Y como en Casino de Palenque, el que tire la carta más alta gana. La última la lanzó Samuel García con esta suspensión definitiva que no solo ordena al Congreso local elegir gobernador interino, sino que éste debe ser una persona de movimiento ciudadano para que continúe con el programa del gobierno actual, considere el juez. Mientras eso sucede, también ordena que debe ser el secretario general de gobierno quien funja como encargado del despacho. pero no es todo. El juez también ordena se solicite la presencia de la Guardia Nacional a fin de que se evite la toma del palacio de gobierno. La carta más alta es, hasta este momento, el amparo promovido por el grupo de Samuel García. Me voy a la presidencia a las 11 con 59 y conforme esta suspensión definitiva se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña que como sé que voy a ganar pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo. Esta noche en Monterrey policías estatales han tomado el interior del palacio de gobierno. No vaya a ser que una carta más alta caiga en las próximas horas y el pleito por la silla de Nuevo León dé un nuevo vuelco. Porque en el palenque en el que hoy está convertida la vida política del Estado ningún gallo puede declararse ganador hasta que un tribunal o la Suprema Corte lo decida. La última palabra no ha sido dicha. Y así las cosas a ver quién llega con el mejor recurso legal. Increíble que se haya llegado a esta situación. Pero bueno, ¿cómo están las cosas en este momento? El palacio de gobierno lo veíamos sigue resguardado por policías estatales. Hace unos momentos se llegó pues que sería unas 10, 12 personas se identificaron como integrantes del colectivo NL24 con velas y para manifestar su preocupación por la crisis que se está viviendo. Así las cosas en razonable calma. Falta una hora y 23 minutos para que se vaya Samuel García. ¿Por qué se llegó a esta situación? Y como decía Marco Silva en su crónica ¿Quién va a tener dentro de media hora o dentro de 45 minutos la carta más alta para proclamarse o reclamar que es el legítimo gobernador interino o encargado de despacho de Nuevo León? Vamos a regresar ahí en unos momentos. Quien ya obtuvo la licencia definitiva para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es Santiago Taboada. Se va a separar a su cargo como alcalde en Benito Juárez para competir como precandidato del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ya le concedió esta licencia. Estamos en este tema con un ojo en Nuevo León. Volvemos en unos momentos antes de eso hoy la organización Causa en Común informó informó hace unos momentos que de diciembre de 2018 de hace cinco años exactamente a la fecha hay un registro de dos mil doscientos catorce policías asesinados en el país. ¿Qué es esa cifra? En cinco años los que corresponden a este gobierno al gobierno del presidente López Obrador se ha matado a dos mil doscientos catorce policías. Nada más en lo que va del año han sido asesinados veintinueve en el estado de Zacatecas y justo ahí en Zacatecas se dieron dos de estos asesinatos ayer los reportamos el del director de la policía de Fresnillo Antonio Soledad y el del policía estatal Gerardo Aquino a los dos hoy el gobierno de Zacatecas les hizo un homenaje al país del minuto de silencio no el país que se impone sobre los criminales sino el país del minuto de silencio la ceremonia fue una fue privada a solicitud de los familiares de las víctimas se llevó a cabo en instalaciones de la policía de Fresnillo de acuerdo con amigos de Antonio Soledad su paso por la dirección de la policía de Fresnillo ayudó a bajar la violencia ahí por lo pronto en Fresnillo está reforzada la seguridad como siempre con soldados y con marinos Xochitl Galvez terminó hace unos momentos una reunión con militantes del PRI el PAN y el PRD en Benito Juárez en Nuevo León un evento muy concurrido estuvo acompañada por Santiago Keril por Alejandro Moreno eso fue hace unos momentos ahí en Nuevo León en la mañana Xochitl Galvez acompañó a Manolo Jiménez quien hoy rindió protesta como gobernador de Coahuila Manolo Jiménez respaldó la gestión del pues ya ex gobernador Miguel Riquelme dijo que va a colaborar con el gobierno federal Xochitl Galvez consideró que el modelo Coahuila así lo llamó debe replicarse en el país porque tuvo gran éxito especialmente en materia de seguridad ¿Se integra Riquelme con usted? Yo no he platicado con el gobernador a mí me preguntaron que si me encantaría o que si me gustaría invitarlo claro que sí sobre todo por esa gran experiencia que tiene en materia de seguridad que es lo que los mexicanos están reclamando la demanda número uno de todo México es seguridad y si tenemos un gobierno exitoso en materia de seguridad pues hay que escucharlo entonces yo sé que él estaba esperando a terminar yo espero tener la oportunidad de platicar con él y sobre todo recibir sus consejos para ese tema tan complicado y delicado que es la inseguridad de nuestro país Claudia Sheinbaum estuvo en Jalisco en la tarde estuvo en la explanada del Palacio Municipal de Tonalá parte central de su discurso fue también el tema de la seguridad temprano estuvo en la plaza principal de Ocotlán ahí vemos como la recibieron al llegar al evento antes de eso habló con los medios locales y dijo que cuando Morena gane la gubernatura la estrategia contra la inseguridad será mucho mejor porque lo que ha faltado en Jalisco es coordinación no es un cuestionamiento particular pero la verdad es que cuando los gobernadores responsabilizan al gobierno federal y no asumen una parte de la responsabilidad de lo que les corresponde entonces rompe esta coordinación entonces no hay voluntad por parte del gobierno estatal para coordinarse o que está fallando bueno yo te voy a decir lo que va a haber después para no entrar a una crítica del gobierno actual te puedo decir lo que va a haber después que es una excelente coordinación que nos permita poner a Jalisco en el lugar que le corresponde en términos de la seguridad pública bueno y hoy hoy al mediodía comenzó a operar el aeropuerto internacional de Tulum el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto se construyó en un año y cinco meses y tiene la segunda pista más larga del país solo después de la de Santa Lucía el aeropuerto de Tulum tiene capacidad de atender a cinco se informó a cinco millones y medio de pasajeros al año en su primera etapa esperan atender a unos 700 mil pasajeros hoy fue el primer día de operaciones del aeropuerto tuvo diez vuelos de Viva Aerobús y de Aeroméxico vuelos nacionales los internacionales según se informó van a comenzar a operar en el primer trimestre quizá en marzo y cuando esté lista la nueva aerolínea mexicana también tendrá operaciones frecuentes ahí en Tulum y ahí están las imágenes un nuevo aeropuerto un aeropuerto demandado un aeropuerto solicitado por líneas aéreas y por pasajeros desde hace muchos años el presidente López Obrador lo inauguró ahí destacó el crecimiento que ha tenido la zona sur del país y destacó pues esto la construcción en un tiempo pues quizá récord para un aeropuerto un año y cinco meses el presidente López Obrador envió temprano al Senado la nueva terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia repiten dos mujeres Berta Alcalde que obtuvo una votación muy alta el miércoles y Lenia Batres que obtuvo una votación muy baja el tercer la tercera posición ya no será Maristela Ríos la consejera jurídica de la presidencia en su lugar el presidente propuso a Eréndira Cruz Villegas quien es jefa de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura fue visitadora de la CNDH en los tiempos de Luis Raúl González Pérez fiscal especializada en personas desaparecidas de la entonces PGR en tiempos de Peña Nieto y relatora de libertad de expresión y derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuando la presidía Emilio Álvarez y Casa después de conocerse la terna el coordinador de los senadores del PRD Miguel Ángel Mancera dijo esto de pura una parte importante porque estoy convencido que tendría más votos ahora Berta es decir los votos que estaba llevándose la consejera jurídica estarían sin duda referidos hacia Berta y yo considero que eso podría facilitar que pudieran alcanzar una mayoría de los casos votará quizá la próxima semana la oposición por Berta alcalde Claudia buenas noches buenas noches hoy se conmemora el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA por eso activistas y personas que viven con VIH protestaron en las oficinas del Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA el SenSIDA en Polanco protestaron porque dicen hay desabasto de medicamentos hay desabasto de insumos y de diagnósticos oportunos lo hicieron así no hay respuesta al VIH en este país yo no le tengo miedo ni yo ni nadie de aquí le tiene miedo nadie no le tenemos miedo que paga ese que paga ese que paga ese la policía no me cuida me cuidan mis amigas la policía no me cuida me cuidan mis amigas ya te esperamos mucho tiempo SenSIDA piden lo que por derecho les corresponde primero solicitaron hablar con la titular de SenSIDA al TETSE de la Torre para que les explicara por qué no tienen tratamientos y por qué a algunos les han dado medicamentos caducos pero no tuvieron respuesta por eso se manifestaron así y esta mañana una vez más trabajadores del sindicato del colegio de bachilleres protestaron con tres bloqueos en el valle de México y digo una vez más porque llevan dos semanas en huelga exigiendo aumentos salariales aumentos que les prometieron uno de los puntos que bloquearon fue calzada de Tlalpan a la altura del tren ligero La Virgen planeaban cerrar la circulación de 8 a 10 de la mañana pero el bloqueo duró poco policías de la Ciudad de México los encapsularon y los replegaron ¡Aquí dos! 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 El segundo punto que bloquearon fue Periférico Norte a la altura de Mundo E aquí cerraron la circulación en ambos sentidos durante dos horas pero dos de las horas más complicadas de 8 a 10 de la mañana y aunque había policías del Estado de México en la zona no hubo ningún intento por replegarlos y el tercer bloqueo fue NG1 Norte en la entrada de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México querían bloquear circuito interior pero en el trayecto se encontraron con un cerco de policías que se los impidió los trabajadores se retiraron a las 10 de la mañana pero regresaron a las 2 de la tarde cerraron el circuito interior esto duró más o menos unos 10 minutos porque de inmediato fueron encapsulados y replegados por los policías de la Ciudad Poco duró la tregua casi dos meses de guerra así se reactivaron los ataques en Gaza luego de que Israel y Hamas no alcanzaran un nuevo acuerdo para extender esta tregua las dos partes cruzan acusaciones Hamas dice que Israel rechazó su última oferta para liberar a más rehenes y el gobierno de Israel denuncia que Hamas violó el alto al fuego que tenían pactado una tregua que solo duró 7 días hoy en Gaza murieron 184 personas por los ataques de Israel ahí en Israel también se reportaron algunos ataques en cuanto terminó la tregua Hamas ha lanzado más de 50 cohetes contra provincias al sur y centro del país y según el gobierno de Israel la mayoría de sus cohetes fueron interceptados por su sistema de defensa contra misiles el fin de la tregua significa que la mexicana Ilana Gritzewski estaba entre el último grupo de rehenes liberados por Hamas esta mañana incluso el presidente López Obrador celebró la liberación de esta joven y dijo que se está avanzando en la liberación del otro mexicano ojalá Orión Hernández gracias Claudia no me puedo ir Ciro y no me puedo ir porque mucho se rumoraba se rumoraba de un cambio de sede para el concierto de Luis Miguel en San Luis Potosí el de lunes que si sería o no en el estadio Alfonso Lastras como estaba programado pero por alguna razón las autoridades olvidaron un pequeño detalle la semana que viene es la fase final del torneo de apertura 2023 que quizá no juegue el San Luis pero bueno que decidieron hace unas horas el Atlético de San Luis si dijo a través de un comunicado que cambian de sede que el concierto cambia de sede se va a llevar a cabo en el estadio plan de San Luis el viejo estadio la decisión dijeron obedece a los compromisos del equipo en esta fase final del torneo así van los preparativos como vamos a ver en estas imágenes fue mucha la polémica por el cambio de sede porque el partido es mañana y el concierto es el lunes pero el gobernador Ricardo Gallardo aclaró que no había forma de llevar a cabo el concierto en el estadio Alfonso Lastras porque después de un evento de esa magnitud la cancha queda completamente destruida y el Atlético de San Luis si es que le gana al Monterrey y si es que le gana mañana al Monterrey y va a la próxima semana pero bueno gracias se va al estadio viejo terminaron los rumores esta noche se va al estadio viejo gracias hace unos momentos el todavía gobernador le queda una hora y cinco minutos Samuel García subió un mensaje a redes sociales dice que hay certidumbre que no hay inestabilidad en Nuevo León dijo que jurídicamente su gobierno está ganando pues lo dice todos los días y bueno reiteró que mañana reanuda su precampaña y las cosas están tranquilas en Palacio de Gobierno de Nuevo León patrullajes de la fuerza civil pero no hay protestas la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un aumento para el próximo año en la zona de la frontera con Estados Unidos el salario mínimo va a pasar de 312 a 375 pesos diarios mientras que en el resto del país aumentará de 207 a 249 diarios un aumento del 20% un aumento que va a entrar en vigor el primero de enero pero ¿cómo se va a pagar ese dinero? ¿cómo se va a pagar ese 20%? espero espero que David nos los explique bien a no dudar es una muy buena noticia que se haya incrementado el salario mínimo ¿qué tal Ciro? ¿cómo estás? muy buenas noches 20% es que no es 20% los trabajadores lo dijo el presidente cinco veces pero hay que explicarlo bien el aumento al salario mínimo fue del 6% el resto es esta cosa que se llama MIR que es dinero en efectivo que se da para el aumento al salario es decir yo te aumento 6% el salario a ti vamos a ser números una persona que gana vamos a ponerlo mil diez mil ponle diez mil vamos a una persona que gana 100 pesos 100 pesos le dices te voy a aumentar el salario 6% gana 106 pero lo que quieres es llegar a que gane 120 pesos el resto 14 te lo doy en dinero en efectivo y a cambio de qué o cómo te lo doy acuérdate que desde mediados del sexenio pasado cuando Coparmex empezó que había que subir el salario mínimo te había dos problemas básicamente el problema uno era que el salario mínimo se iba como unidad de medida económica se quitó eso ya se quitó el segundo que si haces los aumentos al salario mínimo en porcentajes muy grandos terminan siendo inflacionarios y por lo tanto dañinos regresemos al ejemplo gana 100 pesos le da 6% a su sueldo va a ganar 106 y los otros 14 se los hacen dinero en efectivo y cómo se lo hacen en un sobre pues en su sobre así en efectivo en su pago quincenal sí ese es el MIF y eso no grava impuestos no si es aumento de impuestos pero no es aumento al salario o sea esta cosa que se llama la MIR es para que se recupere el salario es yo te doy ese dinero ya ganas más la siguiente vez que te suba ya no va a ser sobre 100 o 106 va a ser sobre 120 solo salario mínimo solo salario mínimo y solo los que están ganando el salario mínimo en la economía formal no obviamente ahora tienes idea cuántas personas hay un cálculo de cuántas personas cobran salario mínimo esta noche en México no hay un cálculo exacto porque para muchos se usa como referencia más otros salarios para otros que están en la economía legal tres salarios mínimos sí o sea entonces tres veces los 7 mil pesos 7 mil y fracción ese es tres salarios mínimos ¿estás seguro? totalmente seguro totalmente seguro porque además a mí me tocó estar cerca con la gente de Coparmex que ellos diseñaron insisto a mediados del sexenio pasado esto y cómo hacerle para que no fuera tan dañino con aumentos muy grandes pues era muy sencillo es una parte en aumento de porcentaje y otra parte en dinero y con eso se recupera ya en la zona norte del país ya se recuperó más que se recuperó el salario mínimo qué bueno qué bueno a mí me parece una gran noticia a mí me parece una gran noticia por donde la veas así sea en sobre y en porcentaje sí o sea el hecho es que hoy un trabajador en la economía formal va a ganar a partir de enero 20% más qué bueno como sea sea como sea haya sido como haya sido como haya sido bueno remátala David y si nos vamos a festejar a festejar qué el salario mínimo el salario mínimo y tu cumpleaños eso también felicidades te perdonamos nada más por eso te perdonamos me urge ir a festejar el remate pero despídase compañero buenas noches que les vaya muy bien imágenes allá en Nuevo León así están las cosas suerte a los nuevo leoneses qué desarreglo el de sus políticos Nuevo León merece algo mejor mucho mejor que este palenque de amparos y contra amparos en que lo han metido sus políticos hasta este momento Samuel García y los suyos tienen la mejor carta de esta un tanto ridícula baraja pero como hemos visto la cosa puede cambiar en cualquier momento en una hora tendrá que haber un gobernador interino o un encargado de despacho en Nuevo León suerte a los nuevo leoneses gracias se quedan con qué importa buen fin de semana ánimo